¿Cuál fue el pasaje de los cuatro partidos? Tuvimos las chances para liquidar partidos, son partidos que se terminan 1 a 0 y está bien, lo mismo que el de Olimpo, lo mismo que el Instituto, pero la realidad marca que nos matamos normalmente y que hay que trabajar. Mientras los números den hay que seguir, por supuesto que nosotros salimos a buscar siempre el triunfo, pero bueno, sabemos que hay que trabajar, que el camino es largo y si se da ahora será una especie de milagro, sino que teníamos más que el pilar desde cuando arrancamos que el proyecto es otro. Entonces creo que seguramente una pretemporada por ahí nos va a cambiar, nos va a afianzar más. No es fácil para los jugadores cambiar de cuerpo técnico con otras maneras de ver fútbol, de trabajarlo, pero creo que dentro de todo se están adaptando muy bien. Rescato muchísimo la entrega que tienen los jugadores de banque, creo que dejan el alma. Y por ahí eso merecido un poquito más, pero el sistema este sí es el que seguramente insista y el que le dé la vuelta para tratar de ganar más partidos. Primero tenemos un partido por delante y después veremos cómo están físicamente, ya que después de cada partido quedan algunos con molestias. Hemos tenido bajas importantes por el tema de lesiones, suspensiones, pero la Copa Argentina es una copa de la cual yo siempre hablo, que es muy importante. Ganar la Copa Argentina te da un pase a la Copa Libertadores, entonces apuntamos a eso también. Y obviamente que cada partido que me toque dirigir, trato de meterlo en lo mejor que veo. Por momentos desesperados, por momentos queriendo atacar de cualquier manera, y bueno, nosotros entrenamos otra cosa. Entonces, en los momentos que pusimos la pelota al piso y tuvimos paciencia, creamos, nos llegamos a la puerta del área con posibilidades de acertar el último pase. Por momentos me gustó, por momentos no. Yo creo que eso es un poco entendible y está generalizado en el fútbol actual. El otro día vi el partido, el partido jugó Barcelona y la gente también se desesperaba. Entonces, el hincha paga su entrada y quiere ver a su equipo que gane. Y nosotros trabajamos para que el equipo gane, para que la gente se vaya contenta y que todos nos vayamos satisfechos del trabajo que hicimos y ellos que pagan la entrada que lo puedan disfrutar. Es normal, creo que la gente tiene paciencia, la gente quiere que el equipo esté en la A nuevamente. Y bueno, está el trabajo nuestro en tratar de llevarlo o ahora o en lo que viene. Después del primer día, que yo hablé con los jugadores, le dije que bueno, si bien tenemos que seguir insistiendo, porque en el fútbol puede pasar de todo, pero también teniendo esta chance de tener 10 partidos, iba a analizar en vista al futuro. Banfield tiene un plantel muy numeroso y bueno, obviamente que estamos evaluando quién va a seguir y qué refuerzos intentaremos dar. Sí, creo que jugamos un equipo que se defiende bien, que retrocedía bien y no es muy fácil siempre poder meter la pelota justa cuando tenés dos líneas de cuatro prácticamente en ocho metros adelante del área rival. Para eso se trabaja la paciencia, la movilidad y la precisión. La precisión entra en el último pase y por ahí lo logramos dos o tres veces con Tito, uno ir, que lo pusimos frente al arquero. En el segundo tiempo con Matías Díaz, otra más, pero obviamente que dentro de mi pensamiento está que esas ocasiones sean más por tiempo, no dos o tres, sino que provoquemos más juegos ofensivos en ese sentido, pero la intención está. Pero sí falta ese último pase definitorio. Los dos momentos fueron buenos. En el primer tiempo creo que de los que bien salieron los mejores pasos. Por ahí el ir y vuelta lo cansa un poco, pero quedarte un jugador de fútbol, un jugador con experiencia, un jugador que sabe cuándo tiene que jugar un toque, cuándo jugar a dos. Creo que fue un jugador muy interesante y es un gran intérprete porque jugó por afuera, jugó por adentro, después lo tiré un poquito más atrás. Hice un gran partido. Tengo sin lista, pero obviamente que hoy estoy enfocado en esto. Terminará el campeonato y después de ahí veremos cuáles son los refuerzos que podemos llegar a traer y con los poderes que podemos contar para lo que viene.